Muy buenas noches, esto es nuevo y esto es distinto. El presidente Trump pareció hoy, pareció, un poco más abierto a la posibilidad de legalizar a los indocumentados. Pero insistió en que cualquier proyecto debe incluir la construcción del muro, aunque no en toda la frontera. Trump habló con legisladores de un proyecto en dos fases. La primera, resolvería la situación de los Dreamers. Y la segunda, abarcaría la esquiva reforma migratoria. Sin embargo, dejó bien claro las condiciones de estas negociaciones. Gianni Rodríguez nos explica. La reunión fue larga y acalorada. En ella no faltaron las contradicciones del presidente Trump. Yo firmo lo que me traigan, sin protestar porque no tenga esto o lo otro, dijo. Pero cuando le preguntaron si el muro era necesario para llegar a un acuerdo sobre DACA. Se necesita, sí se necesita construir el muro, aseguró. El mandatario también exigió un fin a la migración de familias o en cadena, y al sistema de lotería de visas como parte de las negociaciones migratorias. Y dijo que una vez solucionado el tema de DACA, se podría considerar una reforma integral, aunque no quedó claro lo que esto significa. Los demócratas presentes en la reunión pidieron un Dream Act sin ataduras, pero los republicanos no accedieron. No se va a hacer en ese congreso. Pero sabemos si podemos tener razonable seguridad en la frontera y DACA se puede hacer, pero no con el muro. Los republicanos insisten en que la legislación que ampararía a los Dreamers tiene que incluir aspectos de seguridad fronteriza. Se comprometieron a llevar a votación una legislación que tenga el visto bueno del presidente. Sin embargo, no llegaron a un acuerdo concreto, y el muro sigue siendo la principal piedra en el camino. Hay un deseo de llegar a un acuerdo, pero como todo, los detalles de ese acuerdo son de suma importancia. Detalles que los demócratas quieren resolver antes del 19 de enero, cuando se tiene que aprobar un plan de gastos para mantener el gobierno en funciones. El tiempo apremia y el impase político en que se encuentran la Casa Blanca y ambos partidos preocupa a los soñadores. Incluyendo a este grupo que hoy estuvo pendiente de la reunión. Yo tengo mucha fe que sí nos van a escuchar. Tenemos un grupo excelente de personas que están aquí peleando cada día. Mañana empiezan las negociaciones en el Congreso. Si los republicanos y los demócratas hacen lo que dicen que quieran hacer, que es darle legalidad a los beneficiados por DACA y asegurar la frontera, creo que vamos a tener un acuerdo muy importante. En la Casa Blanca, Janet Rodríguez, Univisión.